Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S22, ok? Para poder activar, configurar el wifi, el wifi de tu teléfono, primero vamos a pasar el dedo dos veces en la parte derecha de la pantalla Aquí tenemos el wifi que podemos mantener el dedo presionado y aquí empiezan a aparecer las redes wifi para poder conectarse, vale? También podremos hacerlo desde la opción de ajustes o configuración, cuando entres aquí, mira, entramos aquí, iremos en la primera opción de conexiones Entramos aquí y si esto lo tienes desactivado, lo activamos y le damos aquí al wifi, vale? Empezar a hacer una búsqueda de toda la red wifi que tenéis disponible para poder conectarse, vale? Buscas la de tu casa, como vas a saber cual es la de tu casa? Es que normalmente el cacharrito este que te traen para poner internet en tu casa que se llama router Por arriba de el, normalmente por abajo o por los lados, tiene normalmente una pegatina con el nombre de tu internet y la contraseña Entonces tienes que buscar aquí el nombre de tu internet, le das click y aquí tendrás que poner la contraseña, vale? Hay algunos routers que la contraseña viene con letras mayúsculas, otras minúsculas Entonces es importante deciros que las letras que son mayúsculas, tenéis que poner mayúsculas Le das aquí a este botón y se quedan mayúsculas, le das otra vez, le das otra vez y se quedan minúsculas, vale? Porque si pones una letra que es mayúscula, la pones minúscula o es minúscula y la pones mayúscula Resulta que te va a salir contraseña incorrecta, vale? Pues pones la contraseña aquí, le das en conectar y listo, ya te conectarías al wifi de tu casa Y este ha sido el tutorial de hoy Si te ayudé no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!